Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, U7Buy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ayer no tuvimos contenido tan nuevo por así decirlo, nos volvieron a poner esta elección de icono medio. Ahora, ¿qué prefiere más la gente? La gente más me ha compartido su icono prime antes que esta elección de icono medio. Entonces, es claro que la gente prefiere abrir el prime que este player pick. También tuvimos Dani Huelbeck, Podolsky en objetivos y el desafío plus. Vamos a jugar FUT Champions con platas y vamos a traer un video obviamente por el canal de YouTube. Ahora sí, ayer entonces, tanto en el directo del contenido y en el directo de la noche, tarde-noche, abrimos un montón de iconos y también unos sobres interesantes. Así que, vamos a verlos. ¡Perfecto! Tenemos pack de icono prime, mi hermano. Dale de una vez y muchísima, pero muchísima suerte, ¿eh? Suerte, mi hermano. Vamos a ver. Le dio. ¿Puyol? ¡Ay, Dios mío! Carles Puyol Prime. Este tipo es F, ¿no? ¿Cuánto está? ¡Ay, ay, 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 ay. Este tipo está 200... No, no, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Está 270 mil monedas aproximadamente. Lo que pasa con ese Carles es que tiene muy poco ritmo, ¿no? Ahora, yo no entiendo Por qué a Puyol le ponen tan poco ritmo No entiendo, le hubieran puesto aunque sea un 80 Y a un 78 No 70, gracias mi hermano Corazón, besaco pa' ti Perfecto, muchísima suerte Cristian, eh, tenemos Un pack de Icono Prime Y tengo Fe Tengo fe De que sale algo bueno, vamos Vamos No te lo puedo creer, tío No te lo puedo creer, ¿cuánto está? Por eso les dije, estos packs De Icono Prime no me gustan No me gustan 160 mil monedas, lo dije en el Video recopilatorio de ayer No lo recomiendo tanto Es que salen muchos Primes, pero F's Y este Skull 150 mil monedas Hermano Nah, no me gusta para nada Muchas gracias hermano, corazón Besaco, tiene pase, sí, tiene pase ¿Y qué más? ¿Cómo que te falta M? Muy bien, perfecto Ya lo tenemos acá, eh Vamos a darle de frente Porque está yendo un poco mal El share play Y no quiero No quiero que se corte Vale, muchísima suerte Mi estimado arquero angulo Si quieres dale tú Porque tú tienes el mando, eh Por favor, no te vayas Conexión, por favor Reflexiona con una pilsen al lado Dice, no, no, no Tengo Premier y quiero meter a Neymar y Messi ¿Con quién podría darle química? Con un icono Con un icono Zapata, no me dio 83 M igual a medias, creo Ahora, la predicción obviamente es Que si sale 0 o 1, ¿no? Porque puede que no salgan caminantes Yo espero que sí Igual Mario tiene más suerte Lo más probable Uy, salió el primer caminante, eh Salió el primer caminante y es Jamie Vardy Ya salió el primero Por eso estas mejoras de 81 más me gustan Ahora los caminantes están muy subidos de precio Por los iconos Ojo con eso Messi me gusta más de extremo Bueno, Messi ¿De extremo te gusta más? ¿En serio? A mí me gusta más Messi de MCO y de delantero, eh Buenas hermanos ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Soft? ¿Cómo estás, Pa? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Me tocó Samuelito Estoy en el Prime, Pa Enhorabuena, Pa Martín Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Esa pata ya me dio como 50 veces Esa pata sale cada rato Eso es cierto Grande Cananchi Muchísimas gracias por la suscripción Mi hermano con Prime, eh Provejito Besaco Segundo media Te quiero mucho, eh Oye Ya no salieron dos caminantes, ¿no? Nos salió inmóvil, eh Nos salieron dos caminantes, ya Ya podemos repartir los puntos de la predicción Mira, si te salen dos caminantes en 10 Ya es B doble, eh Ya es B doble Hola chaval, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Crazy Morro ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, güey ¿Tú qué tal? ¿Todo bien por aquí en la chamba? Ah, dale, dale, mis ojos Ah, también chambeas aparte de streamear Eh, nada bueno en FIFA ahora, Cesarín Nada bueno, pero sí salió el player pick de icono medio o Prime Si quieres invitarme, con todo gusto Lo abro La predicción ya la ganaron, ya Ya la ganaron Eh Ahora, muchos repetidos, eh A ver Y después tenemos Una mejora Una triple mejora de 85 más para terminar acá, eh ¿Me sirve que salga un caminante más? ¿Saldrá uno más? ¿Crees que es buen momento para grindear? Ayer me salieron dos medidas de 85 Y las tuve que vender en venta rápida Porque no sabía dónde meterlos Bueno, aunque sea, eran transferibles, ¿no? Eh, el player pick de medio, ¿verdad? Exacto Uy, mira, Hakimi Una carta utilizable todavía O si no es una buena, medio 85 Ok, todavía no vamos a abrir el de 81 más Perdón, el de 85 más Último de 81 más Vamos a ver qué le toca Vale, vale Hacemos predicción para el de 85 más, ¿no? Predicción Vamos a ver Suerte, le damos ya Vamos Vamos Ok, es caminante Pero no llega a ser una media alta, ¿no? 86 Si toca otro de 86 Si los tres son de 86, no No, no, un poquito de F este sobre, eh Tampoco me gustó, ¿ah? Cuando abrí la recopilación No lo recomendé tampoco Vamos a ver Estoy entonces O me he hecho Las 10 mejoras estas de 81 más Sobre todo para conseguir medias Para llegar al icono Ahora, ¿cómo debes hacer estas mejoras de 81 más? Obviamente, primero Hazte los platas O las mejoras de platas Entre 71 y 74 Y a partir de eso Te haces esto, ¿no? Te haces estas 10 mejoras de 81 más Que salen prácticamente gratis Una media de 84 me sirve Estoy buscando medias Medias más altas, ¿no? Que me salgan caminantes Si me salen dos caminantes ya soy feliz Debía hacer predicción acá, ¿eh? Debía hacer predicción Vamos a ver 84 Me sirve Me sirve Hazte el icono en directo Depende de las medias Depende de las medias Ahora, el player pick de icono Hermano, no me termina de convencer Ni el player pick Ni la mejora de icono, ¿eh? ¿Alguien me ha invitado para icono? ¿Algún sobre más? ¿Verdad? A mí no me toca ningún caminante hasta ahorita ¿Cuánto ping juegas? Yo suelo jugar con 66 68 de ping Es lo normal ¿Cómo estás, mi repesado? ¿Cómo estás, mi repesado? Lo hemos plateado Portador de un bate ¡Ay! No te logré leer ¿Cómo estás, mi repesado? ¡Ey! Nos salió un caminante Ahí está Pa' ti repesado, ¿eh? Pa' ti repesado ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? A ver, dice Bate de veíbol entre las piernas Responsable de la reproducción Y mantención de la raza humana ¿Cómo viene ese stream, mi bro? Todo bien, mi repesado Todo bien, todo bien Muchas gracias, pa' Oye, solamente nos tocó un caminante ¿Eh? Damián Leiva ¿Cómo estás? Solo un caminante Bueno, menos mal hablamos, ¿eh? Nos tocaron dos Vale, Kulibaly Kulibaly La descripción que acaba de hacer, Repesado Entra perfecta en ese Kulibaly No tanto en mí, ¿eh? Claro, es muy válido que guardes ese tipo de sobres Para los footwear de 85 más Es bastante válido, ¿eh? Para el nuevo evento Dicen que va a ser el footwear de Yo sí lo creo Ok, dos caminantes no está mal, ¿eh? Vamos a ver qué hay detrás Vamos a ver qué hay detrás Veamos Fekir y Party Muy bien, muchachos Tenemos, entonces Por parte de Cooper Stunt Un pack de ícono Prime O top Y le damos ya Muchísima suerte, mi hermano Muchísima suerte Uy, el matador prime ¿Qué opinan del matador prime? A ver, Hernández, usted Oye, pero por estadísticas yo lo veo muy top, ¿eh? Por estadísticas Ah, es que cuesta 270K Está barato Es un poco F Es un poco F Por las monedas, ¿ya? Sin embargo Yo creo que es una carta muy utilizable, ¿eh? Yo lo veo bastante utilizable Va adentro, pero sí es F Hay que decir la verdad Es F Muy bien Aquí me dice Escondite por países ¿Vale? Vamos a hacer escondite por países Muy bien Ahora sí vamos a abrir el icono Con escondite de acción Acción Muchísima suerte Apaga tu pantalla de una vez Ya Le di ya Muchísima suerte Escondite por países Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que sale Ahí se ve en un costadito que se está abriendo Vamos Uy, se vio su pierna Si no me equivoco, ¿no? Otro que no me gusta mucho Es Inglaterra y Alemania Así que vamos por Alemania, ¿ya? No es Alemán Muy bien Vamos por Inglaterra Que siempre salen ingleses, ¿eh? No quiero ingleses ¿Ya ven? Siempre salen ingleses, pa Qué bestia Es que cuántos iconos ingleses hay Ahora No lo veo tan mal, ¿eh? ¿Ustedes ven mal a Ashley Cole? Es una carta utilizable Pero yo creo que le falta algo de ritmo a Ashley Cole Para ser realmente top, ¿no? Ashley Cole está a 398 mil monedas Casi 400k No está del todo mal Pero tampoco está del todo bien Hay que ser sinceros Es más o menos un Ashley Cole Escondite por stats Con mi estimado Malpa Malpa Apaga tu pantalla, por favor Apaga tu pantalla, por favor Ahora, ¿eh? Que vamos a hacer escondite por stats Yo también me quiero sorprender Vamos a darle en 3 2, 1 Ya apagaste, ¿no? Vamos a darle ya Suerte Por favor, Gafe Tiene que salir una F Como de costumbre No nos decepciones ahora Ey, 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 ey Por favor, ¿eh? ¿Cómo que una F Como de costumbre? ¿Qué tienes? Ahí se está abriendo el icono, ¿eh? Ahí se está abriendo Ahí ya se abrió Ya se abrió Tiene 69 de físico No tiene gran energía Ni tampoco fuerza, ¿no? Debe ser un jugador atacante De todas maneras es atacante Creo que es Butra, ¿o no? 93 en regate Vale Mejora la cosa Sin embargo Sin embargo No tiene mucha agilidad Pero tiene buen control El balón regate y con postura Es Baggio, ¿no? Es Baggio Si no me equivoco O es del Piero Baggio, ¿no? A ver, sigamos 93 en pases Está muy bien en pases, ¿eh? Está muy bien en pases 87 en tiros Es Baggio Si no me equivoco este, ¿no? Es Baggio Es Baggio, es Baggio Ay, 70 de ritmo Todo estaba bonito, ¿eh? Hubiera preferido un Baggio, pa Ay, hubiera preferido un Baggio, pa No te lo puedo creer Es que, ¿por qué le ponen tan poco ritmo a Riquelme, eh? Lo mataron con ese 70 de ritmo 67 de aceleración Y 73 de sprint Usable ¿Me recomiendas cambiar a Córdoba por The Siley? Ah, muy F Muchísimas gracias, Malpa, eh Gracias, pa Corazón Un beso Pero F es F es F Muy bien, muchachos Tenemos mejora de ícono Prime Hemos abierto varios en el stream, eh Y Somber Muchísima suerte, mi hermano En estas mejoras de ícono ¿Será escondite, pa? ¿Quieres quedar escondite? ¿Cómo quieres ser escondite? Dime Estadísticas O nacionalidad El que tú elijas Es tu ícono Por nacionalidad Muy bien ¿Quieres escondite por nacionalidad? Entonces, ahora mismo Apaga tu pantalla Que yo estoy apagando la mía Ya apagé mi pantalla Así que vamos a darle con escondite Suerte, mi hermano Le di ya Suerte, pa Escondite De ícono Vamos a ver Vamos a hacer un torneo de FIFA Points Solo para vírgenes lágrimas de felicidad Vale, 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 vale ¿Cómo que solo para vírgenes? Vale ¿Cómo que como adelanto el directo de Sinvergüenza? ¿Se vio Nakata? ¿Ya lo guardamos? Sí, ya está guardado A ver, a ver Vale No es Rush No es Rush A ver, a ver, a ver Gana Es 100 Sería una tremenda W Eeeh 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 Se firma, eh Se firma, se firma, se firma, se firma, se firma Muy bien Eeeh 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 Porque si revisamos este 100 en el mercado, pa Podemos ver que Eeeh Eeeh Media 90 En 3 meses te desbanean, bueno, eso tardaron conmigo, risa Está un millón de monedas Un millón de monedas Eeeh Eeeh Este 100 Tremenda W Mi querido Eeeh 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 Se firma, hermano Muchas gracias por compartir tu icono Besaco, te quiero Y enhorabuena Se recontra firma Muy bien, muchachos Tenemos un sobre De 81 por De, perdón 25 por 81 más Suerte, mi estimado De los swaps Claro está Vamos a darle Y suerte A mí también me daría flojera reclamar Créeme, cebitas Muy bien, vamos a ver Ok, es un caminante de 88 más Vale, 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 vale Es Luis Suárez Es Luis Suárez Creo que atrás No pueden venir cartas especiales ya, ¿no? O sí, creo que sí Creo que sí Si son manos damage Con media baja Dos caminantes Dos caminantes para los de la predicción Vale, tenemos entonces A Suárez Y a Haaland Por medias Tienes un 85 Si suelen salir estos Que te salgan dos caminantes Ya está más o menos bien, ¿eh? Créeme En esta de 81 más Muy bien Y eso es todo entonces En esta recopilación No olvides dejar tu like Activar la campanita Y suscribirte Lo más probable Es que ahora mismo Estemos en directo En Twitch Estoy como el Cesar One No olvides De nuevo Dejar tu like Activar la campanita Y suscribirte Siempre subimos videos De este tipo De recopilación de sobres De lo nuevo Normalmente que va saliendo En SBCs Mañana se viene 9 eventos Al parecer O pasado mañana Perdón Foodbird Así que vamos a estar Trayendo reviews Packs openings Y todo lo que salga Eso es todo Por este video Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!